La reflexología es una terapia que sirve para tratar algunos problemas de la presión y miren lo que estoy haciendo, me estoy quitando las chanclas y no sé si voy a aguantar, pero por lo menos lo voy a intentar supuestamente si camino todo este caminito que van a ver me ayuda a relajarme y a disfrutar un poquito y a que se me quiten algunos dolores que tengo en el cuerpo las piedras realmente están puntiagudas y ahorita me estoy tardando un poquito porque realmente no sé si lo voy a aguantar este, llevo medio metro y ahorita estoy descansando en una piedrota déjenme les enseño, vean vean mi camino quiere decir que estoy bien fregada, yo creo no me dolió muchísimo eso se siente rico pero no, definitivamente se me hace que yo no soy buena para estos puntitos a mi me gusta que me hagan reflexología pero les voy a decir no la he disfrutado tanto porque yo creo que cuando me la han hecho me voy a poner mis chanclas cuando me la han hecho he estado demasiado estresada cuando he empezado algún proyecto cuando he empezado a transformarte todo esto vean el caminito si nosotros, yo tengo en mi casa, en su casa en mi regadera tengo unas bolitas de madera unidas con un cordón entonces yo me doy un masajito en la noche o en la mañana cuando tengo chance y eso me sirve un poquito para relajarme y para que me equilibre un poquito el cuerpo pero realmente estas, vean estas vean el puntiagudo que están nos alcanzan a ver está cañón yo creo que yo no la verdad vine a disfrutar ya a disfrutar los aromas de este hermoso jardín pero yo creo que este caminito como de unos 7 o 8 metros no lo voy a disfrutar les mando besos y vamos ahora a ver que dicen las clases de cocina es que vean esto para mi esto fue como venir a Disney y creo que si tengo otra vez la oportunidad lo voy a volver a hacer vean lo que viene del cacao acuérdense que el cacao es un super alimento va a decir cacao ven que dice cacao ahí en la esquinita uy, donde está la cámara ahí Rebequita a ver ahí dice cacao bueno coco a cacao el tipo de chocolate este el cacao es un super alimento pero no hay que ponerle azúcar ni tampoco leche de vaca hay que tomarlo así con un poquito de leche de almendra o de leche de coco también se puede hacer y pueden hacer unos chocolatitos deliciosos y son super alimentos son nutritivos y no nos van a engordar como nos engordaría cualquier otra cosa eso es como cuando tengamos ganas de algo dulce y lo podemos endulzar con stevia más adelante o no sé en qué momento pero bueno les voy a pasar un video que una amiga tomó en un supermercado para hacer el jugo de granada el jugo de granada yo en la casa lo hago con el exprimidor de las naranjas así con nada más así naturalito y es increíble todas las propiedades que tiene por favor chequen eso porque es espectacular es así como les había contado del wheatgrass así un súper súper potente alimento una nutrición tremenda para nuestras células y bueno yo creo que lo más importante es eso cuidarnos 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 y disfrutar la vida yo les mando un beso desde aquí y espero seguir platicándoles un poquito más sobre esto y y